Llama de Fuego, la verdadera profecía de los últimos tiempos. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Todo lo que nos rodea. Estamos viviendo principio de dolores. Porque vendrán cosas peores. Llama de Fuego. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran por todo el mundo. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran. Y esto es por segundos. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran por todo el mundo. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran. Y esto es por segundos sin salida. En una clínica, en un cuarto de cirugía. Una mujer en coma, a punto de perder su vida. Producto de otra bala perdida. Allá viene el doctor, quizás traiga buena noticia. Lo siento mucho señor, acabo de perder su hija. Punto y aparte con esta vasija. Hoy fue esta mujer, mañana puede ser su vida. El juez ha decidido condenar aquellas vidas. Culpables o inocentes en la cárcel sin salida. Quieren ver la luz del día, piden justicia divina. Allá en un ancianato, ella está depositada. Con 99 años y no sabe nada. De toda su familia, de toda esa manada. Quemamos de su pecho leche acondicionada. Acabo de perder su hija, una embarazada. Hay lágrimas por toneladas. En el aire va cayendo un avión sin gasolina. En el mar se está hundiendo un barco a la deriva. Millones de personas están desaparecidas. Hay lágrimas las 24 horas del día. Hoy en día mucha gente muere por SIDA. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran por todo el mundo. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran. Y esto es por segundos. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran por todo el mundo. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran. Y esto es por segundos. Sin salida. En una clínica, en un cuarto de cirugía. Una mujer en coma a punto de perder su vida. Producto de otra bala perdida. Allá viene el doctor, quizás traiga buena noticia. Lo siento mucho, señor. Acabo de perder su hija. Punto. Y aparte con esta vasija. Hoy fue esta mujer, mañana puede ser su vida. El juez ha decidido condenar aquellas vidas. Culpables o inocentes en la cárcel sin salida. Quieren ver la luz del día. Piden justicia divina. Allá en un ancianato, ella está depositada. Con 99 años y no sabe nada. De toda su familia, de toda esa manada. Quemamos de su pecho leche acondicionada. Acabo de perder su hija, una embarazada. Hay lágrimas por toneladas. En el aire va cayendo un avión sin gasolina. En el mar se está hundiendo un barco a la deriva. Millones de personas están desaparecidas. Hay lágrimas las 24 horas del día. Mucha gente que muere por SIDA. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran por todo el mundo. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran y esto es por segundos. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran por todo el mundo. Lloran y oran, lloran y oran, lloran y oran y esto es por segundos. La gente llora y lloran, lloran y oran, lloran y oran por todo el mundo. Lloran y oran, lloran y oran y esto es por segundos. La gente llora y lloran, lloran y oran, lloran y oran por todo el mundo. Lloran y oran, lloran y oran y esto es por segundos. Primero el maldito coronavirus Y ahora la maldita reforma Y ahora que sigue Cristo viene pronto